A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 14 de Mateo, capítulo 17. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo, Jesús dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráedmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En Mateo 17, versículo 20, el Señor Jesús dice a sus discípulos, En verdad les digo que si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, Pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Estas palabras deberán servirnos de estímulo a todos. ¿Puede usted escuchar el poder que hay en ellas? Recuerde que una pequeña semilla de fe puede liberar posibilidades extraordinarias. Lo que importa no es el tamaño de nuestra fe, sino el objeto de la misma, es decir, aquel que creó los cielos y la tierra, y tiene todas las cosas en sus manos. En la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, ningún obstáculo es insuperable, ni ningún obstáculo demasiado grande. Cuando enfrentamos una gran adversidad, podemos sentirnos tentados a dudar y preocuparnos. Pero en esos momentos, podemos elegir confiar en la soberanía de Dios. Eso nos ayuda a encontrar pasajes bíblicos como Jeremías 32, versículo 17, y apoyarnos en esas verdades. También podemos pedir al Señor que nos dé su gracia y haga surgir la fe en nosotros. Tenga en cuenta que Dios siempre está de nuestro lado, y eso significa que no tenemos ninguna razón para temer. Por lo tanto, en tiempos de incertidumbre, deje que su fe, como un grano de mostaza, florezca en oraciones audaces y acciones valientes.